Cholo Cholo No dicen ustedes que el cholo es sin alma Y que es como piedra sin voz y palámara Y llora por dentro sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España Que nos dieron muerte por oro y por plata No hubo un tal pizarro que mató a Tawalpa Tras muchas promesas bonitas y falsas Entonces ¿qué quieres? ¿qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta Mientras mis hermanos doblan las espaldas Por cuatro centavos que el patrón les paga ¿Quieres que me ría? Mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riquezas que otros se guardan ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras mis hermanos viven en las montañas Como tocos, escarba y escarba Mientras enriquecen los que no trabajan ¿Quieres que me alegre? Mientras mis hermanas van a casa de ricos Lo mismo que esclavas Cholo soy Y no me compadezcan Déjame en la puna Vivir a mis anchas Trepar con los cerros detrás de mis cámaras Arando la tierra Tejiendo unos ponchos Pastando a mis llamas Y echar a los vientos La voz de mi quena Déjame tranquilo Que aquí la montaña Me ofrece sus piedras Acaso más blandas Que esas condolencias Que tú me regalas Cholo soy Y no me compadezcan Y no me compadezcan Muchas cosas te están diciendo de mí Pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te dicen Sé que te dicen Que no soy libre Que soy un malo Tengo un pasado Me gusta el fuego Y la bebida Tú bien lo sabes Eso es mentira Nunca hagas caso Cuando te hablen de mí Porque mi vida La he cambiado por ti Así es el mundo Y hay gente mala Que solo tratan de hacernos daño Soy tu cariño Tú eres mi vida Pero apartarnos Solo el Señor Por más que intenten separarnos Por más que busquen alejarnos Será difícil Será difícil que lo logres Porque mi amor Está tu nombre Si algunas veces he mentido Que muchas otras he bebido Que en la vida no he sufrido Por no ser correspondido Música Muchas cosas te están diciendo de mí Pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te dicen Que no soy libre Sé que soy un malo Tengo un pasado Me gusta el fuego Y la bebida Tú bien lo sabes Eso es mentira Nunca hagas caso Cuando te hablen de mí Porque mi vida La he cambiado por ti Así es el mundo Y hay gente mala Que solo tratan de hacernos daño Soy tu cariño Tú eres mi vida Pero apartarnos Solo el Señor Por más que intenten separarnos Por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logres Porque mi amor Está tu nombre Si algunas veces he mentido Y en muchas otras he bebido Quien en la vida no ha sufrido Por no ser Correspondido ¿Por qué no es lo? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Me cuenta un amigo que tú andas diciendo Que nunca fui dueño de tu corazón Me cuenta este amigo que hoy vive esta noche Y muchos amores están a tus pies No siento despecho ni quiero yo herirte Tan solo decirte por última vez Que todo lo nuestro es hoy un pasado Y solo ha quedado mi fiel amistad Por tu belleza tendrás de todo Y con caricias lo pagarás Serás mimada, muy cotizada Pero tú al cielo no mirarás Con qué locura yo te quería Hasta mi vida te la ofrecí Cuanto tenía, puse en tus manos Pero a la poco, tú quieres más Tendrás alhajas y abrigos de armiño Pero un cariño, eso jamás No siento despecho No siento despecho Ni quiero yo herirte Tan solo decirte por última vez Que todo lo nuestro es hoy un pasado Y solo ha quedado mi fiel amistad Por tu belleza tendrás de todo Y con caricias lo pagarás Serás mimada, muy cotizada Serás mimada, muy cotizada Pero tú al cielo no mirarás Con qué locura yo te quería Y hasta mi vida te la ofrecí Cuanto tenía, puse en tus manos Pero era poco Amigo, tú quieres más No estás No estás Se agilantan las primeras de mis sueños y me pierdo En el loco torbellino de las penas que viví Y se agrandan como negras mariposas mis recuerdos A lo lejos de la calma que llorando te pedí No me dejes solitario, que la lucha será larga Tengo tantas cosas tristes que matar al corazón Que mi vida sea celesta por las penas tan amargas Se hace lenta y si me dejas marcharé a la perdición Oh, yo sé que no me tiras, oh yo sé que no me tocas Que me muero lentamente de tus besos por la sed Y no ignoro que otro hombre que por él te vuelves loca Que te abraza, que te besa, ay yo no sé Pero no me importa nada porque siempre eternamente Cuando sientas de otros labios en los tuyos el resquemor Ha de verse en tus pupilas reflejarse vagamente El embrujo de otros tiempos y el encanto de este amor Del más bueno, del más casto, del más puro, del más santo Del que tengo drogándoles de ansiedad desde niñez Del que solo harás memorias cuando sepas que la muerte Va cambiando tu blancura, tu blancura en palidez No me dejes solitario, que la lucha será larga Tengo tantas cosas tristes que matar al corazón Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas Se hace lenta y si me dejas Marcaré a la perdición No me dejes son Marcaré a la perdición Marcaré a la perdición Desde Lima vengo a mi machaguay, desde Lima vengo a mi machaguay A bailar el mambo con mi cholitay, a bailar el mambo con mi cholitay Río de Puyurca déjame pasar Río de Puyurca déjame pasar, voy a visitarla a mi cholitay Mambo que rico mambo, mambo de machaguay A la medianoche voy a regresar, a la medianoche voy a regresar Amarra tu perro, me vaya a morder, amarra tu perro, me vaya a morder A mi vida queña la voy a llevar, a mi vida queña la voy a llevar Llegando yo a Lima la voy a dejar, llegando yo a Lima la voy a dejar Mambo que rico mambo, mambo de machaguay Mambo que rico mambo, mambo de machaguay Manan remedio cancho, guaras, boticachoy Sechura remedio cancho, mayunga y boticachoy Manan remedio cancho, guaras, boticachoy Sechura remedio cancho, mayunga y boticachoy Mambo que rico mambo, mambo de machaguay Mambo que rico mambo, mambo de machaguay Mambo que rico mambo, mambo de machaguay Despacito amanecía, ya estaba casi clareando Una mañana peruana con olor, a siembra y pasto Y hoy estaba sobre el surco, cara al sol, la frente en alto Cuando alguien desde el camino me gritó, medio asustado Dicen que hay guerra en la tierra, dicen que se están matando Ya me había puesto a pensar, en guerra y en que se yo cuanto Cuando vi el surco fresco, miré la yunta de mansos Vi la tierra fresquita y la semilla esperando Y pensé pa' mis adentros, con alma del buen peruano Tierra arada, huele a patria, es mejor que siga arando Sigue abriendo camino Despacito palmo a palmo, camino hecho a tierra fresca Y hecho a sudor de cristiano Y en cada surco que abría, como con ansias de grano Y el sueño de una novia y de una madre un regazo Ya me sentí más noble, más de América, más macho Porque en esta tierra nuestra, tierra de paz y trabajo No hay tiempo a pensar en guerra, con la canción del arado Ay mi Perú, tierra criolla Hermosa madre de un pueblo Que ya se dejó de guerras y una máquina empuñado Que ya levantó ciudades, haciendo suyos campos Por eso es que el tipo el criollo, tiene rugosa las manos Que si empuña una guitarra, también empuña un arado Tierra arada, huele a patria, es mejor Es mejor que siga arando Sabes muy bien que te quiero y sigues dudando Debes saber que te amo con toda mi vida Pero no dudes mujer, que te comprendo muy bien Sabes que tú eres mi encanto, no dudes así Pero no dudes así Cuántos años eres mía, nunca te he faltado Crees que pueda pagarte con una traición Crees que pueda dejarte por una aventura Cuántos años me enseñaste a ser muy feliz Cuánto te quiero, te sigo amando con todo el alma Eres mi reina, mi dueña, toda de mi querer Cuánto te quiero, te sigo amando con todo el alma Eres mi reina, mi dueña, toda de mi querer Cuántos años eres mía, nunca te he faltado Crees que pueda pagarte con todo el alma Crees que pueda pagarte con una traición Crees que pueda pagarte con una traición Crees que pueda dejarte por una aventura Crees que pueda dejarte por una aventura Cuántos años me enseñaste a ser muy feliz Cuántos años me enseñaste a ser muy feliz Cuánto te quiero, te sigo amando con todo el alma Eres mi reina, mi dueña, toda de mi querer Eres mi reina, mi dueña, toda de mi querer Cuando te quiero te sigo amando con todo el alma Eres mi reina, mi dueña toda De mi querer No te quiero Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada se di de tu mal paso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiada Ya sabrás lo que te toca Siempre fuiste caprichosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mi Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Y tú sin piedad Y tú sin piedad Te fuiste de mi Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Me pagaste mal Y tú sin piedad Argumentando que tienes mala suerte Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiada Ya sabrás lo que te toca Siempre fuiste caprichosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mi Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mi Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad Te fuiste de mi Sabiendo que te amaba Me pagaste mal 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 Yo recuerdo que de niño contemplaba en los salones bailar La poquita con los tiempos de mi abuelo la sabía tararear Y en la boca se lucían las limeñas y limeños que al bailar Con saltitos maranetas parecían como diciendo al compás Yo recuerdo que de niño yo contemplaba en los salones bailar La poquita con los tiempos de mi abuelo la sabía tararear Y en la boca se lucían las limeñas y limeños que al bailar Con saltitos maranetas parecían como diciendo al compás ¡Sí! ¡Gálame la pipitita! ¡Pipitita! 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 ¡Gálame la pipitita! ¡No me la jales más! ¡Gálame la pipitita! ¡Pipitita! 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 ¡Gálame la pipitita! ¡No me la jales más! Y en efecto la pipitita parecía funcionar Por los saltitos que daban los limeños al bailar Ella recogía to' cola y el elástico botín Animándose cantaba cual si fuera un alejín ¡Sí! ¡Gálame la pipitita! ¡Pipitita! ¡Pipitita! ¡Gálame la pipitita! ¡No me la jales más! ¡Gálame la pipitita! ¡Pipitita! 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 ¡Gálame la pipitita! ¡No me la jales más! ¡No me la jales más! ¡Gálame la pipitita! ¡No me la jales más! 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 Yo recuerdo cuando niño contemplaba en los salones bailar La boquita que los tipos de mi abuelo la sabía tararear Y en la boca se runcian las limeñas y limeños que al bailar Los saltitos para netos parecían como diciendo al compel Sí, jálame la pititita, pititita, pititita Jálame la pititita, no me la jale más Jálame la pititita, pititita, pititita Jálame la pititita, no me la jale más Y en efecto la pitita parecía funcionar Por los saltitos que daban los limeños al bailar Ella recogiendo cola y el elástico botín Animándose cantaba cual si fuera una alegría Sí, jálame la pititita, pititita, pititita Jálame la pititita, no me la jale más Jálame la pititita, pititita, pititita Jálame la pititita, no me la jales más Las barbas de mi chivato, ¿por qué? Pues voy a perder Voy a matar mi chivato, linda palomita Voy a matar mi chivato, linda palomita No he de perder yo nadita, linda palomita No he de perder yo nadita, linda palomita Pellejo de mi chivato, ¿por qué? Pues voy a perder Pellejo de mi chivato, ¿por qué? Pues voy a perder Si eso tiene que ser abrigo de mi mujer Si eso tiene que ser abrigo de mi mujer Los cuernos de mi chivato, ¿por qué? Pues voy a perder Si eso tiene que ser peineta de mi mujer Si eso tiene que ser peineta de mi mujer Las barbas de mi chivato, ¿por qué? Pues voy a perder Las barbas de mi chivato, ¿por qué? Pues voy a perder Si eso tiene que ser peluca de mi mujer Si eso tiene que ser peluca de mi mujer Rabito de mi chivato, ¿por qué? Pues voy a perder Rabito de mi chivato, ¿por qué? Pues voy a perder Si eso tiene que ser plumero de mi mujer Si eso tiene que ser plumero de mi mujer Las uñas de mi chivato, ¿por qué? Pues voy a perder Las uñas de mi chivato, ¿por qué? Pues voy a perder Si eso tiene que ser peineta de mi mujer Si eso tiene que ser peineta de mi mujer Tripitas de mi chivato, ¿por qué? Pues voy a perder Tripitas de mi chivato, ¿por qué? Pues voy a perder Si eso tiene que ser colares de mi mujer Si eso tiene que ser colares de mi mujer Orines de mi chivato, ¿por qué? Pues voy a perder Orines de mi chivato, ¿por qué? Pues voy a perder Si eso tiene que ser perfume de mi mujer Si eso tiene que ser perfume de mi mujer Tu lairu y, Chivato a mi mujer Jura y hui, jura y hui, si va a tocar y volver